Yo te quiero, tu eres, tu mamá con los triunfios Y te quiero vivir en el temero, por eso es que a mi me sentí, te vayó ¡Eh! Eres más sin caer y felicidad Eres más sin caer y felicidad Eres toda la mujer que quiero Eres toda, tu mamá con los triunfios Y te quiero vivir en el temero, por eso es que a mi me sentí, te vayó Eres toda la mujer que quiero Eres toda, tu mamá con los triunfios Y te quiero vivir en el temero, por eso es que a mi me sentí, te vayó En el temero, tu mamá con los triunfios ¡Gracias! 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 ¡Mora regalando! Mi antón regalándome ¡Mi tiempo para grabarte! ¡Jajajajaja! Bueno, bravo y todo el cariño para Don Alonso García Don Alonso García Norto Petista de Acerit Acerri, a tierra del sabor y alegría Claro que sí, programa del Alonso Ahí te va el gran amigo y el colega que nos visitan esta noche. Bueno, seguimos. Ahí va la otra. Sigue la fiesta. Esto va a poder arco. Para que se venga el rey, se venga. ¡Anda! ¡Madre de la fiesta! ¡Es tu alegría! ¡Es tu alegría! ¡Es tu alegría! ¡Es tu alegría! ¡Un saludo a la gracia! ¡Gracias! Recuerdo que en fin de vez Con mi viejo trabajaba Y él a la vez me enseñaba Cuanto a mi mamá la durada Y yo no sé cuándo en vez A casa de un marcito Y él está en el cielo llorando Con la vida de Dios de Dios Me siento que nunca un sexo A mi mamá de mamá Y yo compré José Y él a la vez me enseñaba 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 Bajo mis pies Recuerdo cuanto valente El trabajo más fraqueada Y ella a la vez me encantará Y él a la vez me enseñaba Y él a la vez me enseñaba Braqueada Y yo muy tranquilamente Me subo en tanto y bebido porque se veía más lindo después que estaba grito y daba así al otro lado, daba más de amarillo con Pai José, que yo que voy ya son las seis para amanecer con Pai José, que yo que voy ya son las seis para amanecer el maestro de Napoleón Zapata ¡Gracias! 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 ¡El único! ¡¿Qué Aldao?! ¡Qué Aldao nunca se le va! qué mal no está pero mi amigo Pizarro que está gozando de la pista ay qué bueno, ahí está Pizarro don Roberto dos agradecimientos dos agradecimientos para Eduardo Sánchez y para Sergio Castro Sergio ZFM nos puso calientes muchas gracias Sergio por todo tu apoyo hay un tema que siempre que vocaliza Olga Movando nos pone los pelos de punta a todo el mundo oigan escuchen, disfruten esto este número el nombre de este tema se llama Gotas de Nostalgia para algunos amigos les llaman Manuel Vargas no respondemos de lo que pase después de esta tienda ¿está bien? oigan esto para Fernando Cetera senza oigan ce gotas de esta tienda Soy mi libertad, seré mi soledad, mojando mi alma, donde me borras tú, donde me arrabas, yo me merecindo a esa soledad y cae, pregúntame, de cosas que no sabía, porque ya no sabía. Todavía sientes mi alma, el único corazón que ganó tu amor, me quedó con amor, 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 con amor. Todavía sientes mi alma, el único corazón que ganó tu amor, con 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 amor. Todavía sientes mi alma, el único corazón que ganó tu amor, con 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 amor. Todavía sientes mi alma, el único corazón que ganó tu amor, con 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 amor. Todavía sientes mi alma, el único corazón que ganó tu amor, con amor. Todavía sientes mi alma, el único corazón que ganó tu amor, con amor, con amor, con amor, con amor, con amor. Todavía sientes mi alma, con amor, con amor, con amor, con amor. Todavía sientes mi alma, el único corazón que ganó tu amor, con amor. Todavía sientes mi alma, un único corazón que ganó tuница, nuevo corazón que ganó tu mente. Todavía sientes mi alma, контр hydrogen. A esta soledad y a este traje Encontrate en un día, suelte en un día ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!